La ministra, que para una empresa joven como nosotros y de nuevas tecnologías, una de las cosas más importantes que la política y los gestores de dinero público pueden hacer es poner en valor las empresas que dedicamos muchos recursos a innovar y a intentar hacer cosas diferentes. Y bueno, agradecerle mucho, sé que no es fácil que la ministra de Hacienda visite una empresa, una fábrica de tecnología industrial, agradecerle mucho su tiempo y espero que le haya sido interesante y decirle simplemente que creo que estamos en uno de los sitios más competitivos del planeta para este nuevo mundo que se está creando, donde las empresas buscan nuevas ubicaciones para no tener cadenas de suministro muy largas y poder tener muchos problemas de logística. Creo que el sur de España y concretamente la provincia de Jaén y Linares concretamente, pero la provincia en general se convierte en un referente a nivel mundial para muchas empresas industriales tecnológicas y ojalá que la visita de la ministra sea solamente un anticipo de lo que pueda ser en un futuro. No podemos convertir la comunidad de Andalucía, bajo mi humilde opinión, en un sitio donde, por supuesto que la construcción y el turismo son importantes y nos llevan a ser importantes, pero solamente las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías industriales nos van a hacer llevar donde seguramente todo el mundo sueña, que es a una posición donde muy pocos países podrían competir con la calidad de vida, con los recursos naturales, con la capacidad de las personas que vivimos en esta zona del planeta, que nos hace poder ser especialmente competitivos. Hoy estamos aquí en Meltio, en una compañía, en una empresa, aquí en Linares, en Andalucía, en Jaén, y qué orgullo poder visitar una fábrica que se dedica justamente a lo que pretendemos impulsar en el futuro, que es a la tecnología aplicada a diferentes sectores. En este caso tiene una capacidad de poder ser versátil para abastecer a muchas industrias distintas, pero para que nos entiendan las personas que nos escuchan es la capacidad de sacar piezas a partir de impresoras 3D. Es decir, reproducir, respecto a los prototipos que previamente estén diseñados, pues un número de piezas que tiene aplicación directa, como ahora mismo aquí me planteaba el dueño de la empresa en lo que es la industria del metal, pero que tiene una diversificación que se puede abarcar desde la biomedicina, que requiere siempre piezas a medida y personalizadas, a todos los ámbitos, la defensa y todos los ámbitos en donde ustedes pueden imaginar que sea fácil no hacer toda una logística de almacenamiento, de transporte, de acopio de materiales en determinados sitios, sobre todo en lugares donde pueda haber una emergencia, sino la posibilidad de allí mismo, in situ, poder construir las piezas y darle, digamos que servicio a todas las necesidades que se planteen. Yo quiero decir que es un orgullo, es un orgullo el poder visitar aquí en Linares lo que pretendemos impulsar para el futuro y lo que son, sin duda, ámbitos estratégicos que tenemos que ser capaces de desarrollar y de escalar en términos de capacidad, en términos de producción, empresas como esta que tienen, por supuesto, el conocimiento, lo más importante de una empresa tecnológica, tener el conocimiento de unos puestos de trabajo altamente cualificados, que son los que le dan el valor añadido a los productos que se elaboran y, posteriormente, pues tener presencia, me decía, en 45 países, ¿no? O sea, que estamos hablando de realmente una tecnología competitiva y desde aquí, desde Linares, desde Andalucía, tener la capacidad, como él bien decía, de tener una diversificación de nuestro modelo productivo, que no esté, bueno, en términos tradicionales, en algunos sectores que ya conocemos y que, evidentemente, tienen un peso en la riqueza de esta comunidad, sino la capacidad con las ayudas públicas, entre ellas la ayuda de la Diputación Provincial, también del Ministerio de Ciencia, de ser capaces de seguir desarrollando estas tecnologías y estos productos para que, en el futuro, tengamos capacidad de extenderla hacia otros entornos y, si me permites, de que copien este modelo de negocio, también otros emprendedores, startups, que trabajan conjuntamente con las universidades y, conjuntamente, pues con una suerte de ecosistemas que hay aquí en Linares que ha hecho propicio que él elija Linares como lugar para instalarse y que, además, el resto de empresas que puedan proveer, pues también elijan venirse aquí, vivir aquí, con lo cual, pues yo creo que se cumple con la doble función de exportar tecnología al resto del mundo y, por otra parte, aportar riqueza a una tierra como Andalucía que necesita, como digo, ser también conocida en el mundo por algo tan importante como esta tecnología. Así que muchas gracias y en esta línea el Gobierno de España va a seguir impulsando este tipo de actuaciones porque creemos que con ello realmente seremos capaces de retener el talento y de exportarlo hacia otros lugares. Bueno, pues yo diría primero que es necesario el que tener una legislación, una reglamentación y también, hay que decirlo, hay una serie de ventajas que permitan realmente que aquellos que tienen una idea, aquellos que en un momento determinado puedan tener una inspiración, la puedan convertir en realidad. Y hemos tramitado, pues hace pocos meses, una ley de startups que tiene una importante base tecnológica y que justamente está persiguiendo el que el talento de nuestra tierra y el talento de España sea capaz de poner en marcha proyectos de este tipo. Él me comentaba las dificultades iniciales que tienen siempre este tipo de proyectos, fundamentalmente en una financiación original en el que hay que buscar de qué forma y con qué fórmula las entidades financieras, en este caso, apuestan por algo, por un proyecto, por una idea que no siempre puede depositar garantías en el banco. Entonces, la obligación del Gobierno de España y del resto de administraciones es justamente facilitar ese tránsito a través de crédito público, a través de ayudas públicas y también a través de una menor burocracia y una capacidad de que otras personas quieran invertir en este tipo de empresas y que los trabajadores quieran venir a España a desarrollar su trabajo. Y eso en la ley de startups, pues, por ejemplo, se acompaña de una serie de beneficios fiscales durante los primeros años que permitan también ser atractivos en esa materia para otros lugares. No solo tenemos que trabajar desde el Gobierno de España y apostando por la investigación, el plan de recuperación es una enorme oportunidad para esto, 70.000 millones de euros más otros 70.000 en crédito que justamente van buscando este tipo de empresa para escalarla y para que podamos multiplicarla lo que la potencia lo permita, sino que también tenemos que coordinarnos con otras administraciones. Decía que la Diputación Provincial estaba haciendo un trabajo muy importante de ayudar a este tipo de empresa durante los dos primeros años de funcionamiento. Eso es clave porque es un momento crítico, pero también necesitamos que la Junta de Andalucía apueste por este tipo de proyectos y de diseños y también invierta parte de sus recursos justamente aquí, en Jaén, en Linares, para hacer posible muchos ecosistemas de este tipo que permitan, como decíamos antes, que seamos conocidos en el mundo por algo más que los sectores tradicionales. Gracias. 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 Gracias.